Pido perdón Porque viví para mí Mi corazón Ando lejos de ti Y aunque causé Tristeza en tu corazón Tu muerte fue La que me dio salvación No, no hay Justo no hay Quien entienda O busque a Dios Todos pecaron No alcanzar La gloria de Dios No, no hay Justo no hay Quien entienda O busque a Dios Todos pecaron Tu amor Que dimió A este fin Pecador Perdóname Si no advertí El gran perdón Que recibí Mi transgresión Me transgreció Me transgreció Me transgreció Precioso amor De sangre y cruz Ahora Ahora sé Que por la fe Soy justo en ti Mi redentor Mi transgreció Mi transgresión Mi transgresión MeWork La paz de tu Precioso amor De sangre y cruz Gracias por ver el video